No funciona de nada No funciona de nada Siempre me acuerdo de más de eso Mucho ansioso Pensaba que cuando tu voz mejor le pasó eso Estaba con ese chiquito Era huevo Pero también más de eso Estaba con un auto Una de las empresas futuras De la primera Con la misma viva Como lleva la primera Con la misma viva Como lleva la segunda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!